Me comprometí con Micah. Aquí más de uno vivirá... ¿Qué está pasando? ...una pesadilla. Me enteré que su esposo se fue de la casa. No sé nada de él, no sé dónde encontrarlo. Ah, ¿no sabía? Se estaba quedando en la casa de Koki. ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¿Qué? ¡Gracias!